Con esa cara de ruido, vengo... ¡Déjame subirme! ¡Déjame subirme! Mira, hay que comerse de chiquitita No hace ruido Cuatro ¡A! ¡A! ¡No! ¡No! ¡Ve! ¡Esos todos se quieren comer de chiquitita! Y estas me chupan Me hago comer de chiquitita ¡Mírala! Me hago comer de chiquitita ¡Mami! ¡Mírala! ¡Todo! ¡Mírala! 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 Gracias.